Hemos hecho una tarea de años con eso, de tratar de explicarle a la gente qué clase de músico, más allá que te guste esa música o no, el parentesco que tiene la música o el parentesco que tenemos musicalmente como artistas. Diez años atrás había un prejuicio gigante con Lescano, hoy en día le gusta a todo el mundo. A nadie le da vergüenza ir a ver a Dama's Gratis, en otro momento se te cagan de risa. Era un pudor. Sí, y yo me siento partícipe de haber agitado eso, de mostrarlo a Pablo como un músico y lo mismo pasaba con la cumbia, hoy va a ser una bailanta y a los rockeros no lo quieren, no los querían, hoy en día está un poquito más mezclado eso y creo que Dancing Mood, Dama's Gratis fueron dos pilares que se acercaron con eso hace mucho. Que si un negro corre dicen que es el robo, vamos a llevarlo a preso que hago tapano. Un luchito lo hace.